con nombre propio Infórmate Berta Viveros, una riusseña víctima del conflicto armado que lamentablemente el flagelo de la drogadicción tocó las puertas de su humilde hogar hace varios días esta madre cabeza de hogar tocada por el desempleo acudió a nuestro sistema informativo en busca de ayuda para poder continuar con la atención de su hijo en un centro de rehabilitación nuestro sistema informativo difundió la información tocamos puertas y dimos a conocer la problemática muchos sectores se vincularon y se pudo lograr el objetivo hoy Berta envía palabras de agradecimiento la verdad que le doy las gracias de corazón y que Dios los guarde y los proteja y se los triplique porque la verdad que si así va a ser la gente que me colaboró yo sé que Dios se los va a triplicar porque fue un caso que la verdad fue algo importante y yo sé que Dios les va a triplicar esto también le doy la gracia a Noti Riosucio que por medio de ellos me ayudaron a solucionar mi problema pues no lo solucioné todo pero sí, al menos sí siento un descanso porque en ese momento que lo necesité realmente ellos estuvieron conmigo y gracias le doy a los jóvenes y a la gente el público del Riosucioño que me colaboró a todas las personas que me apoyaron económicamente y yo sé que hay gente que también me apoyó de corazón aunque no pudieron colaborarme económicamente pero sí a todas esas personas le doy la gracia también le quiero dar las gracias a Juan Moreno el chico que también me dio una herramienta de trabajo le doy muchas le doy gracias a Dios y a él también que con eso yo puedo trabajar la personera también me dio un congelador que es también una herramienta de trabajo que con eso yo puedo trabajar porque como todo el mundo me conoce yo no soy de las mujeres que he criado a mis hijos pues que soy una floja no me gusta mi trabajo sino que no ha habido oportunidad pues suficiente para mí pero sí con eso yo puedo trabajar y salir adelante pues no digan pero sí puedo ir ahorrando para completar para la mensualidad de mi hijo y bueno ahí voy ahí vamos a la Fundación Milagros de Dios también le agradezco Ana Rosalba que también me apoyó al comercio a los jóvenes que salieron a pedirle Ismosna en nombre de Eber Padilla les doy las gracias y que Dios les bendiga y que sigan así que así como me ayudaron también pueden ayudar a otras personas que también lo necesiten sea este problema o sea otro a todos o sea todos los que me colaboraron les doy muchas 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 gracias que Dios los bendiga los guarde y que eso las personas que me colaboraron sé que son padres son verdaderos padres y verdaderas madres las personas que me colaboraron con nombre propio infórmate y que me Cecilia es y que me es que me